Hoy os quiero mostrar pues como una persona que pudiera un buen día pues sentir el llamado al sacerdocio pues un buen día pues decide dejarlo todo y dejar de ser sacerdote católico y decide ser chamán, sacerdote de Satanás. Entonces, aunque si le preguntamos a algunos de ellos pues algunos de ellos echarán las manos a la cabeza ¿no? ¿Cómo me estás diciendo eso? ¿Cómo me estás diciendo que soy sacerdote de Satanás? Muchos creen que hacen un bien y yo creo que ahí es donde radica la confusión. Muchos de ellos pues quizás empiezan en esas prácticas por ignorancia. Pero lo que a mí me chirría, lo que más me chirría y es lo que están viendo en sus imágenes pues es una persona, una persona que sienta el llamado al sacerdocio o quizás, o quizás, al menos así lo creo entenderlo una persona que no ha sentido el llamado al sacerdocio pero se ha metido al seminario porque un buen día le dijo a alguien pues mira tú podrías ser un buen sacerdote tú sabes mucho de Biblia yo gracias a Dios a Dios gracias pues por esas personas que comienzan pues en el seminario y finalmente pues deciden pues mira, no es lo mío yo eso es de agradecer porque para tener un sacerdote descontento un sacerdote infeliz pues abandonar el seminario no pasa absolutamente nada es más, por eso se pasa por el seminario para que la persona, el chico o ya ese hombre pues decida discernir ese llamado porque quizás tú piensas que Dios te llama pero finalmente pues no es así bien, vamos a compartir pantalla aquí tenemos a este chico creo que se llama Emilio si no me equivoco si no me equivoco creo que se llama Emilio vamos a escucharlo él mismo dice que iba a ser sacerdote católico y finalmente pues se ha convertido pues en un chamán yo iba a ser sacerdote yo entré al seminario a los 15 años saliendo de tercera secundaria me fui no tuve graduación ni nada y la verdad es que fue una experiencia bien fuerte o sea, fue una experiencia que no sé qué decir al respecto tengo mucho que decir pero entré con mucha ilusión y me acuerdo que el primer año ya el primer año me desilusioné de cómo lo traía en la cabeza yo sentía que se me iba a parecer la Virgen y demás y no todo lo contrario claro este chico fíjate fíjate lo que dice yo pensaba que en mi primer año de seminario pues me desilusioné porque yo pensaba que yo iba a comenzar y se me iba a aparecer la Virgen María a ver alma de cántaro tú crees que entrar en el seminario ya es cuestión de tener experiencias místicas quizás este chico pues lo que desea es buscar ese tipo de cosas ¿no? por eso es chamán y por eso pues no ha llegado a ser sacerdote ¿no? no por llevar una vida religiosa quiere decir que vayas a ver a Jesús vayas a ver a María a los ángeles a los santos es cierto es cierto si leemos la vida de los santos Jesús aparece María el ángel custodio diferentes santos etcétera pero no podemos pretender vale me apunto al seminario comienzo a ir y entonces voy a comenzar a tener experiencias místicas con la Virgen pues este chico pues ya de plano de plano comenzó mal yendo al seminario no puedo decir que fue una experiencia mala no fue una experiencia fea la verdad creo que en mi vida fue una experiencia súper necesaria pero la verdad es que no es como creen el seminario no es como parece el seminario no es ese lugar de santidad y demás ¿no? la verdad es que son más estructuras políticas estructuras políticas ¿habrá algún senador algún ministro ¿quién anda en los seminarios? pues lógicamente sacerdotes seminaristas los formadores el obispo cuando le toca ir ¿verdad? este señor no sé lo que pensaba viendo el seminario el seminario pues es un lugar de estudio y de discernimiento yo aplaudo a todos mis amigos sacerdotes si me estáis viendo os envío un fortísimo saludo el señor el señor bendiga vuestro ministerio doy las gracias a dios porque llevasteis a buen término pues eso ¿no? vuestra vocación porque es una vocación este chico no tenía la vocación pues ¿para qué te metes Manolete? ¿para qué te metes? como se suele decir Manolete si no sabe historiar ¿para qué te metes? por este chico igual si no tenía ninguna inclinación religiosa en este caso cristiano si este chico no tenía una formación cristiana no tenía el llamado al sacerdocio pues no sé no sé por ejemplo por ejemplo yo tenía 14 años yo terminé el colegio muy muy joven me refiero a la a la enseñanza obligatoria porque no repetí ningún curso ninguno entonces con 14 años terminé la EGB hasta octavo y luego a partir de ahí comencé el instituto formación profesional y mi padre mi padre se empeñó en que yo fuera mecánico y sinceramente hoy hoy sinceramente sí me gustaría y me gusta más la mecánica que cuando tenía 14 ya 15 el instituto lo comencé con 15 años recién cumplidos imagínate meter a un niño de 15 años entre motores piezas dibujo técnico todas esas cosas pues yo me vi desbordado yo acababa de salir del colegio y se me estaba ya pues colocando en un lugar que para mí en primer lugar me parecía un lugar hostil porque el cambio fue brutal los compañeros cada uno iban por su lado nadie se hablaba con nadie y te veías ahí delante de un motor y nadie te explicaba nada nadie te ponían delante de un motor y ahí te las apañas pues esa como no era mi vocación pues lógicamente yo no iba a ser buen mecánico de vehículos para nada pues es lo que le pasa a este chico y pretendió ser sacerdote y al final ¿qué pasó? porque finalmente pues lógicamente todo cae por su propio peso y no y no llevó a buen fin pues esa carrera sacerdotal académicas que espirituales puedo decir que poco aprendí de la espiritualidad ahí y eso que puedo decir para mucha gente que me conoce que estuvo ahí puede causar mucho revuelo pero la verdad es que es mucha hipocresía es más represión silencio sumisión ver la man silencio sí si hay momentos de oración por supuesto silencio si hay momentos de estudio silencio por supuesto sumisión sumisión que era decir pues respetar las normas los horarios etcétera 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 pero si queremos usar esa palabra como sumisión como estar ahí casi casi prácticamente secuestrado contra nuestra propia voluntad pues no sé chicos no sé dónde estuviste de sobrevivir que de vivir feliz o sea realmente yo recuerdo que me encantaba ser seminarista cuando salía de apostolado cuando salía con la gente pero no me gustaba para nada estar en el seminario realmente creo es algo que ya no funciona es algo que ni siquiera le funciona a la misma iglesia pero algo que sucede mucho en la iglesia es que les cuesta mucho aceptar sus errores y lo que ya no funciona definitivamente porque se convierte en una cadenita de replicar sistemas de replicar opresión y es el seminarista reprimido el seminarista que está siempre a punto de que lo corren y demás se sacerdote y luego es llega al a ser formador y entonces replica lo mismo a ver quién se chinga a quién a ver quién bueno eso ya es un ataque bastante gratuito sinceramente lo que acaba de decir ¿no? yo creo que todos los hemos escuchado y yo creo que eso sobraba lo que él ha dicho vamos a darle un pelín atrás para recordarlo a ver por aquí por aquí vamos más o menos el seminarista que está siempre a punto de que lo corren y demás ser sacerdote y luego es llega a ser formador y entonces a ser formador un sacerdote no llega a ser formador te puedes hacer al cabo del tiempo pero formadores tú siendo sacerdote no quiere decir que un día puedas llegar a ser formador si eres buen sacerdote quizás te van a enseñar te van a mostrar el camino para ser formador y lógicamente tenemos que estudiar en el seminario tú imagínate es con formación y los sacerdotes muchos de ellos tienen muchas deficiencias pues imagínate que como dice este chico que este sistema ya no funciona el seminario y la iglesia dice pues mira pues ya no vamos a formar a nadie aquí cada cual le damos la sotana y cada cual que dé misa como puede y como quiera esto no es así en la iglesia tanto en la iglesia como en las cosas de Dios todo sigue unos órdenes y este chico me da a mí que el orden pues como que no le va ¿verdad? no soporta las reglas porque estamos viéndolo pues a partir de las propias declaraciones ¿no? y si eso no le gustaba el silencio no le gustaba el estudio no le gustaba no tenía el llamado por supuesto pues lógicamente pues todo se iría al garete pero esto se trata de ser un llamado de Dios esto no es que yo me levante mañana y diga yo quiero ser sacerdote porque sí porque he tenido un sueño o porque me han dicho que me sé mucha Biblia y entonces pienso que puedo ser buen sacerdote así no funciona la cosa a ver quién es algo muy muy complicado y hay muchas cosas ocultas al respecto de lo que pasa ahí y realmente hay muchas cosas ocultas que ocurren ahí es que lo que le ocurre a este chico no habla de nada en concreto sino simplemente tira la piedra y esconde la mano ¿verdad? yo conozco sacerdotes que han llevado a buen término el sacramento del orden y a mí no me cuentan lo que ha vivido este chico yo no yo no voy a decir si es cierto o si no es cierto es su propia vivencia y si él miente pues allá él sacerdotes que han sido muy felices en el seminario y que luego han sido más felices de sacerdotes también hay sacerdotes que después de ser ordenados pues se van se sienten solos encuentran pareja etcétera etcétera pero eso es harina de otro costal yo me quedo con esos sacerdotes que buscan la santidad pues en ese estado en ser sacerdote y son tremendamente felices siendo sacerdotes y no se ven haciendo otra cosa sino siendo sacerdotes no te das cuenta hasta que ya no estás ahí o sea tampoco es culpa de todo mundo porque también quienes entran a mi edad o en otras edades entras en un molde y aceptas eso y puedes entrar con la mejor intención y yo puedo decir que entras con la mejor intención y es una forma de pervertir o sea si sales pervertido hay mucho pensamiento así medio maquiavélico sinceramente me quedo me quedo de piedra con todo lo que dice ¿no? me extraña muchísimo todo lo que está diciendo este chico porque claro ¿qué va a decir ahora? ¿qué va a decir ahora? ¿no? pero bueno es su experiencia y como digo de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta todos cristianos no cristianos chamanes es más una institución es más política es más preparar futuros políticos ahora me entero que ser sacerdote es ser político ¿que un sacerdote pueda hablar de política? por supuesto porque si la política si los gobiernos oprimen al pueblo lógicamente habrá sacerdotes valientes que digan en voz alta lo que piensa el pueblo y como el gobierno oprime al pueblo pero que no se forman ministros en el seminario ni ni senadores ni cosas así allí se forman personas que nos van a acompañar espiritualmente durante toda su vida ojalá el señor dé muchísimos sacerdotes muchísimos trabajadores para sus mías y que estos testimonios o estos antitestimonios no sirvan para esos jóvenes que si se plantean ser sacerdotes y que viendo a este chico que lo único que intenta es quitar la gana a esos jóvenes que si desean ser sacerdotes pero estoy seguro que el chico joven el hombre joven que desea ser sacerdote ser sacerdote lo va a hacer si estás llamado Dios te va a capacitar para que tú seas sacerdote eso está claro si Dios te llama te capacita pero si Dios no te llama entonces estás perdido guías espirituales no todos la verdad es que hay muchas personas en las cuales yo admiro muchísimo que siguen ahí que han terminado pero realmente tanto para la parte sexual como para la parte de los chismes como para la parte de la espiritualidad quien era más espiritual era buleado imagínense este y pues por la parte sexual ni se diga no ni la parte sexual ni se diga yo recuerdo mucho cuando alguien nos dice si no pueden ser castos sean cautos imagínense bien aquí lo tenemos como verdad como vestía este chico con 18 años pues bien este chico parece que como ex seminarista pues no no ha llegado a completar sus estudios por tanto pues no va a ser sacerdote aquí dice vamos a leer lo que dice aquí en esta imagen este era yo a mis 18 años fui feliz muchas veces no puedo negarlo pero solo eran momentos siempre fui muy entregado y apasionado y la misma iglesia me lastimó mucho no era mi camino no nací para eso lógicamente pero tenía que pasar por ahí lloré más noches de las que sentí paz negándome a mí mismo forzándome en el ser prospecto perfecto y no puedo ver más porque esta cosa que tengo aquí delante no me deja verlo pues bien pues este chico pues lamentablemente pues no ha llegado a ser sacerdote yo me alegro porque para tener un mal sacerdote pues es preferible que no se llegue a ordenar pues me gustaría hermano hermana que me dieras tu opinión sobre este caso en concreto no vamos a generalizar si no vamos a hablar de este caso en concreto cuál es tu opinión sobre este chico y lo que él piensa me gustaría que lo dejaras en los comentarios y cada uno de nosotros pues que pudiera dar su opinión sobre ello Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga